Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y el turno en este momento es para Laura Aguirre, ella es líder de la marca de Miel Verano. Miel Verano es una marca que diseña, produce y comercializa prendas para mujeres. Como marca busca ser una fuente de ingresos para diferentes jóvenes que no cuentan con experiencia laboral o necesitan ingresos adicionales para pagarse la universidad, porque son madres solteras entre otras. Muy interesante Laura, con la bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento y por qué un proyecto de marca se debe convertir más, esa es una motivación de vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que a veces la motivación va más allá de lo que uno se propone hacer en un inicio. Muchas personas tienen como proyecto estudiar una carrera universitaria, pero a veces por cosas de la vida les toca empezar a trabajar y no cuentan con un espacio para poder hacerlo. A partir de eso también hace Miel Verano como oportunidad y motivación para que las personas no dejen sus proyectos a un lado. ¿Qué hace Miel Verano? Miel Verano lo que busca es entregarles prendas de vestir que van a la vanguardia y les entregan consignación. De esta manera ellas no tienen que hacer una inversión de capital y se les factura sobre las prendas que venden. Bueno, muy bien. Muy importante Laura que nos cuente en el tema de los acuerdos de confidencialidad que ustedes dicen que hay que ser muy cuidadosos y dejar todo por escrito. Bueno, eso nos funcionó como experiencia de vida. Inicialmente nosotros confiamos y entregamos los productos a las personas que estaban interesadas. Y a veces cuando uno no tiene las cosas sobre un papel pasa que la gente no tiene la misma responsabilidad que tú esperas. Entonces empezamos a hacer un proceso por escrito en el cual las personas en este papel hacen como la constancia que se hacen responsables de las prendas y de manera legal llevamos la continuidad para hacerles la entrega. Laura, ustedes enfatizan mucho en algo que además me encanta porque hace parte de la filosofía de este programa de televisión negocios en tu mundo y es en la importancia de los valores al interior de la empresa. De tenerlos claramente definidos y sobre todo ser muy transparentes y legales en lo que uno hace dentro de la compañía. Bueno, eso va en base que muchos emprendedores con el afán y el ego pasan por encima de otros emprendedores. Nosotros en nuestras políticas quisimos ser muy transparentes y a veces es mejor ir despacio pero ir seguro. Entonces lo que hacemos es como generarle también a la persona que esté en nuestro equipo de trabajo esa confianza. Que trabaja con nosotros, va a tener, es como el potencial y va a recibir lo que esa persona también va a trabajar. Entonces si esa persona le mete todas las ganas, la recompensa será igual. Laura, ¿cuál es su propuesta de valor? Yo creo que nuestra propuesta de valor va en el canal de distribución. Muchas marcas lo que hacen es que en las ventas manejan un catálogo y ese catálogo realmente tú no sabes de qué material está la prenda, si la talla te sirvió o no te sirvió. Al nosotros hacer un proceso de consignación con las prendas, las niñas lo que pueden hacer es mostrarle el producto final a la persona interesada. De esta manera, si lo quiere adquirir, después no va a tener las complicaciones de pronto que no le gustó la prenda. Laura, la voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame en Cuadra de Empresas y ella le va a transmitir algunas preguntas. Ok. Unas de ellas y otras que nos llegan a través del mismo chat de YouTube. Laura, pues bienvenida y de verdad que interesante ese modelo de negocios. Porque lo que yo puedo identificar es que estás combinando dos modelos de negocios, inclusive el tradicional con un modelo moderno que tiene que ver con ventas por catálogo, pero en realidad tú no usas ventas por catálogo sino que es la prenda física. Pero si reclutas todo ese equipo que es el que se dedica a mostrar tus productos, tienen una característica especial que son madres cabeza de familia, es lo que puedo entender. ¿Cómo haces para identificar a esas mujeres que se quieran unir a tu propuesta? Bueno, yo creo que ahí se basa un poquito en la motivación. Hay muchas que son madres cabeza de familia y entre esas están el equipo de confeccionistas. Pero muchas mujeres tienen pues como esas dificultades que a veces es que siendo jóvenes quedaron en la responsabilidad de su hogar sin ser madres. Nosotros en los dos modelos que manejamos, pues que tú los llamas como dos, es que manejamos ventas al detalle al por mayor normalmente haciendo fuerza en redes sociales. Pero en el proceso de consignación lo que buscamos es que las personas se acerquen a nosotros. Si la persona hace ese primer impulso de acercamiento, nosotros ya denominamos que es una persona interesada. Entonces nosotros no hacemos la red que la persona lleve a la otra, sino que simplemente sea la motivación suficiente que tiene cada persona de tener un ingreso adicional. Ok, y aquí tenemos a Daniel Herrera. Él quiere saber si tú tienes el público objetivo definido de las mujeres de miel de verano. Si ya lo tienes definido, ¿cuál es ese perfil de mujer? Bueno, en la moda en especial, pues aquí en Colombia a veces es un poquito complicado el público objetivo. Nuestro público objetivo es un público que está entre, en una edad de los 18 hasta los 35 años, que es bastante amplio, que son personas que les gusta la moda, que les gusta estar a la vanguardia. Pero aparte de eso, nuestro público objetivo no se centraliza en algo que tenga que ver con ingresos económicos elevados, a diferencia de otras marcas que presentan diseños exclusivos. Nosotros manejamos pocas prendas para generar la exclusividad a las personas, pero lo manejamos a muy buen costo. Entonces eso hace que el público objetivo sea muy cambiante. Estás innovando mucho en algo que me parece muy interesante y es la forma de vender. O sea, en el servicio en realidad, aunque tú vendes un producto. ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente que has tenido que superar? Bueno, hay inconvenientes, por ejemplo, en el momento que nosotros mostramos una prenda, en ese acompañamiento que también le hacemos a las personas, a veces se convierte un poco complicado que las personas ya nos empiezan a hacer muchas sugerencias. Nosotros tomamos todas las observaciones, pero también empieza que las mujeres a veces somos un poquito complicadas, entonces empezamos, y si yo quiero esta camisa 10 centímetros más larga, la quiero 5 centímetros más corta. A veces generamos cambios dependiendo del pedido que tengan pues como las personas, pero a veces sí hace que sea muy complicado en el proceso de distribución. Laura, muchísimas gracias. La voy a dejar con esa cámara que tiene ahí al frente para que usted en un máximo minuto les diga a esos televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica por qué deberían hacer negocios con ustedes. Bueno, podrían hacer negocios con nosotros porque somos una marca que está a la vanguardia de la moda, porque es una marca que no le está generando el estrés y de pronto la fuerza comercial que manejan muchas. Lo que estamos generando es un acompañamiento a las personas y mostrando unos productos que son cambiantes. Entonces al estar con nosotros lo que vas a hacer es ser un emprendedor más y tener unos ingresos adicionales. Carolina, muchísimas gracias por estar, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento. Y vamos a ver, a darle el paso a Liliana para que Liliana nos dé las conclusiones de esta conversación que tuvimos con esta emprendedora tan interesante. Bueno, Laura, muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros y definitivamente con Laura nos queda claro que emprender es un proyecto de vida y definitivamente por eso necesitamos que una de las características de un emprendedor sea la pasión por lo que hace. Emprender no es algo de medio tiempo, es un compromiso permanente dentro de la realización personal. Por eso denominamos que emprender es un proyecto de vida y ahí encontramos la pasión y la suficiente motivación para superar los obstáculos que se nos presentan en el proceso.